¡Buenos a todos chicos y chicas de youtube! Aquí les recuerdo que se llegan en un video de Minecraft en un mapa de aventuras que se llama Cazador de mazmorras Es un mapa de aventuras, no, es un... Es común, tienes que sobrevivir Te venden oleadas, y este es el segundo episodio Acabamos de De jugar el primero donde Eran 15 rondas si no me equivoco Y venían demasiados zombies Y teníamos que hacer pociones Y acá hicimos todas estas pociones que están aquí Nos dieron, oye esto Nos dieron comida Esto es de debilidad Frasco con agua Los frascos los voy a botar O eso podía encantarlo pero no importa Mecheros Visión nocturna Fuercita Debilidad Por mientras solo tengo esto que hace 6 de daño Y eso que hace 4 Y este tiene agudeza Y este tiene rompibilidad Así que dolió usar este Porque esto se me rompe muy fácil Una manzana Arcos no tengo Vamos a comenzar esto una vez Escaleras se desbloquean al nivel 40 O sea Empezar los cuantos niveles Empezar Ah por ahí vienen Ahora Uno muerto 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 Muero muy rápido me aparece Estos 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 Muerto 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 Esto Esto por aquí Esto por aquí Oh me puse un arco pero Lobo Lobo Un lobo Quiero lobos Quiero lobos Quiero lobos Quiero lobos Quiero lobos Quiero lobos Te vamos a poner aquí Y este aquí Y ahora tú Quiereme Quiereme Me quiere Tú Quiereme Quiereme Hay un hueso Si Quiereme ¿Dónde estás? Lobo Lobo Quiereme Me quiere Bien Bien Ya Justo tres huesos para Podría hacerme unas botas Que me faltan Pero acá no hay meses de crafteo Esperen Voy a volver un Moment Aquí Uy Ya esto acá Esto acá Unas botas Creo que me faltaba Y No puedo hacer nada más No A ver puedo hacer un Esto Y Y Y Y Me he confundido Y Como luego Vamos, vamos, vamos Ya Y lo he hecho al revés Uy, mis cosas Ah, acá están Lo he hecho al revés Está aquí Y está acá Listo Tengo está aquí Y está aquí Y está aquí Vamos Vamos Una manzana Por si se ponen las cosas Mal Y vamos Sí, vamos Vamos a comenzar Los 40 niveles Los 40 niveles Ya los hemos empezado ¿No? Nivel 3 completo Nivel Nivel 4 completo Lobos Lobos Hay muchas cosas Por allá Chiquito Muerto Vamos lobo Vamos lobo A él A él A él Atáquenlo a él Ah Estos lobos Estos lobos no me ayudan Ni nada Eh, yo voy a irme acá Voy a irme hacia acá Y que mis lobos ataquen Tú 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 ahí Vamos lobos Muerto No debería gastar las flechas porque creo que... Sí, sólo tengo 3 No, ya, cuerpo a cuerpo Esto se puede comer Uy no, se me va la visión nocturna Fuerza Fuerza Bueno, mis lobos A ver qué tengo para comer Esto Me debería de comer pero... No Que... Tampoco les han bajado Les han hecho daño Tengo pesa de fuerza La fuerza todavía me queda La debilidad Tómela Muerto 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 Esto lo... Vamos a hacerlo rápido porque son 40 oleadas Y tengo que hacerlo rápido Ven, ven Muerto Uff Creo que es el primero que me golpea No, lobo, ven Ven, ven Lobo, lobo, lobo Lobo, acá Lobo, agua, agua, agua Lobo, lobo Lobo, se me quema el lobo Lobito Vale, ven por acá Lobo Muérete Uy Muerto Y... Muerto Otra La siguiente, la siguiente Venga, venga Tú Muérete Muérete Tú Uy, muérete No se de cuantos episodios sea esta cosa Pero, una cosa la dejare en la descripción No se si en el último episodio o en el primero, pero... Ah bueno Nadie, nadie, nadie Tengo un montón de experiencia, pero no se para que me va a ser bien Que me vean A lo mejor después me permiten encontrar a lobo Por que se que había muerto Ah, un lingote Pensé que había muerto un perro O un lobo, como le quieran decir A ver, un pan Muérete 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 esta porquería casi no tengo comida comemos comemos listo quiero más quiero más bueno se han visto un me cago en la